Juro que dejé mis miedos, todos mis demonios, todo lo que causa nunca ser suficiente El artista caleño Junior Zamora presenta su sencillo Hielo, una completa experiencia musical Ya lo pillaste, en total estamos aquí visitando la capital para hablar de nuestro más reciente sencillo Hielo Es una composición en la que intentamos poner lo bonito de sentirse muy honesto desde la soledad Que eso es muy importante y esa soledad puede ser impuesta, esa soledad puede ser causada Uno puede ser literal quien sufre por el hielo o quien pone el hielo en otra persona El lanzamiento viene acompañado de un video musical muy interesante Que ya cuenta con más de 60 mil visitas en YouTube Esto que se la tengo, pillate, es un honor haber hecho esta pieza junto a mi equipo visual La Ruta desde Cali, La Ruta Estudios en Cali Y creo que como detallito curioso fue la primera vez que yo hice, que participé Y que realizamos entre todos un rodaje en la madrugada Empezó a las 6 de la tarde y terminó a las 6 de la mañana Y fue una experiencia que si me apura, yo esperaría no volver a rodar en esa hora Porque es muy demandante energéticamente Es hermoso luego de todo este desgaste, ver la pieza que pudimos hacer Y es hermoso que la gente la pueda pillar invitados para que se pasen por YouTube y la pillen que está linda Recientemente Junior fue firmado por Sony Music Colombia Y elegido por Viva Latino de Spotify como Artist to Watch 2024 Cierto, ponele que estamos celebrando ahí este nuevo paso Todos son pequeños pasos en esta carrera de largo aliento Y lo que celebramos también es que en este primer sencillo, por ejemplo Nos estamos anunciando desde lo que a mí siempre me ha conectado El soul, el blues, el R&B Creo que lo que esperamos es poder sostener la bandera que ha hecho que personas lleguen a mi proyecto La visceralidad, la estética, los visuales, el discurso, la música Y que si bien hacemos parte de esta label, no Creo que la esencia de este proyecto no cambie Porque al final es lo que ha hecho que sigan pasando cosas bonitas Por fortuna tengo un equipo increíble que lo entiende Por fortuna tengo un combo visual, musical y artístico que lo comprende Y ya veremos cómo sigue este caminar Hielo es la canción con la que inicia el camino para una nueva producción musical Hemos intentado que trabajo discográfico a trabajo discográfico Podamos presentarnos desde un lugar Así lo hizo Ojos Perdidos, Live, Ego, Mi Álbum Debut, Drama Vol. 1, 2 y 3 Y ahora nos emociona mucho, sí, estar pensándonos en este nuevo álbum De la mano ahora de una disquera Con las posibilidades que eso también nos pone sobre la mesa Y al final yo creo que la gente se va a encontrar las mismas composiciones honestas Al final la gente se va a encontrar la misma visceralidad Pero esta va a ser una apuesta quizás un poco más personal Y eso me emociona mucho No quiero develar mucho para que sea sorpresa Es bonito sorprenderse, pero atentos Ponele que desde siempre en mi proyecto he entendido la colaboración como uno de los caminos Para poder hacer que este asunto vaya y siga tumbando puertas Y siga abriendo más espacios A lo largo de mi discografía sí lo he visto He podido colaborar con colegas de mi ciudad Grandes colaboraciones que por ahí están en mi discografía Pero yo creo que uno tiene esos sueños bonitos Que más allá de los nombres y me apura mucho Representan como esos lugares con los que uno ha crecido La música en mi caso, el gospel, el R&B desde Estados Unidos Lo anglo, Alicia Keys, Nina Usher, Anderson .Paak Y citadinos pues un poco más locales También hay muchos artistas que han hecho un camello increíble Que sería bonito topárselos en algún momento Junior nos da un adelanto de lo que se viene durante los próximos días Album en camino, tal cual como lo mencionamos Y bueno, estamos preparando gira Nos vamos para México, nos vamos para Perú Vamos a estar tocando bastante por la capital Estamos cerrando ahí varias fechas Y creo que lo más importante sí Es poder trabajar en este proyecto de larga duración Que a mí me encanta hacer álbumes Así que estoy muy emocionado A toda la pandilla del top Gracias por la escucha Gracias por la visibilización Y siempre bienvenidos por acá a este proyecto Recuerde, yo le está disponible Dele Plate, la buena